Entre tantos días Hace tantas noches Vine a encontrarte Y no quiero sentarte Me duele que tú No creas que yo Hoy todo por ti Y te escondieras de esto Y tú estás Llorando en el sofá Solo olvídame Olvídame Aléjate Vuelve a nacer Porque eres tan bella y sensual No me duele que mañana no es hora Solo importa Oh, oh, oh No importa el final Nunca me echa y sensual Solo ocupate de tu felicidad Solo importa Oh, oh, oh No importa el final No importa el final No importa el final Neta no te entiendo, no sé por qué lo haces Tame ya es esa, sólo ocúpate de tu felicidad Sólo importa el final No importa el final Con el que es nunca de querer Con el que es nunca de quererte No quieras nunca y no te quiero Porque sin ti serás tan bella Ah, 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 ah